Un habitante de Ottawa acusado de agredir a un policía federal debía presentarse este martes ante una corte de justicia que investiga el segundo hecho violento que ha tenido lugar en el parlamento canadiense en días recientes. Leer más. Leer más tras tiroteo, debate en el control de armas en Toronto. Nadie fue herido en ninguno de los dos hechos, y Joseph Lowe, jefe de personal del Servicio de Protección Parlamentaria, dijo que, no había ninguna amenaza al recinto, conformado por cuatro cuadras de oficinas gubernamentales que rodean al edificio principal. Puedo confirmar que hubo un incidente la noche pasada en el que un miembro fue presuntamente agredido, dijo Lowe en un comunicado. El sospechoso fue arrestado por agresión y el caso está en investigación, por la Real Policía Montada de Canadá. RCMP, agregó. Foto, apela vocera del RCMP. Christine Lebroux dijo a la AFP que el sospechoso sería presentado ante una corte este martes. Los cargos serían anunciados después. En octubre de 2014 un tirador hirió mortalmente a un soldado que resguardaba la tumba del soldado desconocido en National War Memorial en Ottawa, antes de abrir fuego dentro del Parlamento, donde fue abatido. Luego de este ataque, la seguridad del Parlamento fue reforzada y los guardias comenzaron a portar armas, en esta nota, Ottawa Canada Parlamento canadiense ataque sospechoso arrestado.